El municipio de Piendamó Es una muestra después de un año de pandemia, un año que nos guardamos, que nos protegimos de toda esta incertidumbre y aún así hoy vemos una muestra muy colorida de todo el talento, de toda la economía basada en la producción de flores de corte. Para nosotros es muy importante la participación activa y comprometida de Azocol Flores y el Ministerio de Agricultura, porque esto es una muestra de reactivación de nuevo de nuestro campo, del municipio, de los pequeños productores. Y queremos hoy mostrar a Colombia que Piendamó es un municipio productor de flores de corte, que tiene la capacidad de fortalecer y de empeñarse en trabajar por el agro, por el campo, por la mujer rural, por la familia rural y por la reactivación económica.